Porque eso se llama Espíritu, poderoso, poderoso. Y aunque yo lo tengo también, y aunque yo lo tengo también, que se brota que Dios es poderoso en las vidas. Pero es, aunque se nos entiende mucho, estamos en el libro de la iglesia. En el primer libro de la iglesia, pero es el tercer domingo de la iglesia. Tercer día y cuarenta, el cuarenta día, se diría que era diez, quince. Se han pasado a la parte de la iglesia, a el consejo de la iglesia. Bueno, vos lo tengo que hablar, y al principio se han resultado maravilloso. Que aunque se noten, se noten la diferencia. Dios, la madre. No vos sabéis, a Dios que enganos, que era como el Padre y el Padre, que era como el Espíritu Santo. Que era sabido de la paz y la creación. Que era el Espíritu, Dios que enganos, que era como vosotros. Amado Dios, amado Dios, en su presencia, en este tiempo que comenzó durante la vida, a través de la mayor nación, a través de la mayor generosidad, a través del ayuno. Dios que enganos, que era como el Padre y el Padre, a través del ayuno. ¿A Dios que enganos, lo que enganos, lo que enganos, o enganos? y 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 ¡Gracias por ver el video!